Danos un corazón, grande para amar. Danos un corazón, fuerte para luchar. Danos un corazón. Que todo el poder del Señor te acompañe en este día y que tome las mejores decisiones, las mejores decisiones para ti y para los tuyos. Feliz, feliz miércoles 17 de octubre. Dios te guarde la palabra del Señor. Lucas capítulo 11, versículo 42 nos va a decir algo que tenemos que combinar también y es la ley y la justicia. En la vida cristiana, en la vida de fe, hay personas que son absolutamente intachables en las normas de la ley, de la fe. Por ejemplo, la eucaristía del domingo, el ayuno, el santo rosario, la oración, el comulgar solamente en estado de gracia, en dar el diezmo. O sea, son perfectos en la norma, perfectos en vivir la ley de la fe y eso está muy bien. Pero eso también debe venir acompañado de la misericordia. Es decir, de pensar en el otro, de dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, de las obras de misericordia, de pensar en el hermano, de tener paciencia, de ser bondadoso, de promover al que sufre. Esa combinación entre vivir la norma y vivir la justicia es lo que Dios quiere para cada uno. Cada uno, por su lado, no le sirve a Dios. Es decir, aquella persona que es perfectamente organizado en la ley, cada cosa de la moral la tiene perfecta allí en la celebración, en el sacramento, en la liturgia, pero no vive la misericordia, la generosidad, la paciencia, la verdad, la fidelidad. Quien no viva ese compromiso con el que sufre, con el que tiene hambre, pues entonces está quedando cojo su proyecto de salvación. Igualmente, aquel que se convirtió en una ONG solamente piensa en dar, en ser generoso, en compartir, que está muy bien, pero no le combina, no mete dentro de sí esa parte de la norma, de la vida religiosa, de la eucaristía, de la confesión, pues termina siendo una ONG y no una persona en Cristo Jesús. Entonces, ¿a qué nos invita hoy el Señor? Combinemos, combinemos hoy, vivamos con intensidad la complejidad de vivir mi norma, soy una persona moralmente buena, celebro mi fe, vivo con intensidad la palabra, hago oración, rezo, voy a la eucaristía, cumplo el precepto, el mandamiento, maravilloso, pero también soy generoso, soy misericordioso, comparto, me preocupo por el que sufre, y ese es el hombre completo, la mujer completa que Dios quiere para vivir en santidad. Dios te bendiga, feliz día. 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 Dios te bendiga, feliz día.